En este vídeo te vamos a mostrar cómo participar en dos Launchpad para conseguir la criptomoneda B del proyecto Globes antes de que sea listada en el mercado. Antes de mostrarte cómo funcionan los Launchpad déjame resumirte el proyecto de Globes ya que se definen como el Airbnb de las criptomonedas ya que combina el modelo de alquiler temporal de inmuebles con la tecnología Blockchain y los NFT's. Como siempre en nuestra web tenemos un artículo completo junto a este vídeo review que te vamos a dejar por aquí arriba en el cual analizamos el proyecto, también al equipo, el modelo de negocio, su tokenomics y un montón de información muy interesante. Te animo a que lo veas ya que Globes es un proyectazo que ha venido para revolucionar el sector del alquiler vacacional. No me enrollo más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Estos dos Launchpad se van a realizar en dos plataformas, por un lado tenemos la de BeHero y por otro lado tenemos el Exchange de Bitmark. El cual por cierto hace muy pocos días hicimos este vídeo review en el cual te explicamos paso a paso cómo funciona el Exchange y también tenemos una serie de recompensas exclusivas para la comunidad de Satoshi Factory que van desde 10 dólares retirables hasta diferentes bonos para operar en futuros. Y también tenemos el centro de recompensa en el cual te puedes llevar múltiples recompensas únicamente por ir cumpliendo unas sencillas tareas. Te animo a que veas el vídeo, te lo vamos a dejar por aquí arriba porque además de poder participar en el Launchpad también te puedes llevar todas estas recompensas. Así que bien, empecemos con el Exchange de Bitmark. Para poder participar evidentemente necesitaremos tener una cuenta creada. Si no tienes una, como siempre te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo. Si entras por nuestro enlace vas a poder participar en todas las promociones que te estábamos comentando anteriormente. Una vez iniciada tu cuenta para poder encontrar la opción de Launchpad, simplemente en la pestaña de More aquí dentro tenemos esta opción. Aquí nos aparecen todos los proyectos, los que ya han sido finalizados y también los que estarán próximamente. En este caso aquí tenemos el de Globes. Vamos a clicar sobre esta opción y aquí nos muestra toda la información para poder participar. Vamos a ir paso por paso ya que aquí tenemos también más información detallada. Ahora lo vamos a ver para que quede todo muy claro. Pero básicamente tenemos aquí el nombre del token, es el token B. Algo muy importante, tenemos esta cuenta atrás. Todavía quedan 4 días, 18 horas y 52 minutos para que empiece el periodo de calificación. Pero durante este tiempo ya van a ir realizando capturas de los tokens BMX que tengamos en nuestro balance spot. El token BMX es el token de utilidad del propio Exchange de Bitmark. Si ampliamos el precio en todo el gráfico temporal, podemos ver que el precio actual es de 0.14 céntimos de dólar. Llegó a tener unos máximos de aproximadamente 40-50 céntimos de dólar, lo cual no está nada mal. Pero como ya hemos dicho, es un token de utilidad para poder participar en este tipo de eventos como Launchpad, Launchpools y un montón de herramientas que nos ofrecen los exchanges. En este caso, como hemos dicho, durante 5 días prácticamente irán contabilizando el promedio de saldo BMX que tengamos en nuestro balance para cuando llegue el día 3 de diciembre, en el periodo de calificación, poder asignarnos la cantidad correspondiente en función de nuestro promedio. Creo que esto es bastante fácil de entender, pero si tienes cualquier tipo de duda, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Doy por sentado que es fácil porque hemos participado en muchos Launchpad, en muchos otros exchanges, y generalmente el modo de participación suele ser de este tipo, utilizando el token nativo del exchange, en este caso el BMX, para sacar un promedio y de esta forma pueden asignarnos una cantidad determinada. El precio de venta del token B lo vamos a adquirir a 0.060 céntimos de dólar. Aquí tenemos el precio, un token B equivale a esta cantidad de USDT. Tenemos un total para este Launchpad de 1.322.752 tokens B y el importe por cada uno de los billetes que nos puedan tocar para poder participar será de 1.653,44 tokens B, lo cual es equivalente a 100 USDT. Es decir, nosotros pagaríamos 100 USDT y recibiríamos esta cantidad de tokens B. Y tenemos un límite por usuario de 3 billetes, lo cual significa que si nos tocaran los 3, podríamos comprar 3 billetes, serían 300 dólares en la criptomoneda B. Y podríamos tener esta opción como máximo. El número de billetes total que tenemos es de 800, pero no nos vamos a garantizar estos tickets, ya que funciona mediante una lotería y será un poco de cuestión de suerte en función de los tokens BMX que tengamos durante estos días y demás. Nos asignarán una cantidad de billetes o por otro lado nos quedaremos fuera, ya que no habremos ganado esta lotería y no podremos participar en el Launchpad. En cualquier caso, merece mucho la pena intentarlo porque estamos comprando los tokens a este precio que hemos indicado, pero como ya he dicho anteriormente, generalmente en los nuevos listados, especialmente cuando vienen del Launchpad, porque todavía no existen en el mercado como tal, este token no lo puedes comprar ni vender en ningún sitio, en los primeros minutos de listing es cuando tenemos estos pampeos muy fuertes y el precio suele multiplicarse a veces por 1.000, por 2.000 o por barbaridades de este tipo. Por lo tanto, ahí si estamos rápidos es cuando tenemos la oportunidad. En cualquier caso, tenemos aquí el botoncito de normas detalladas junto a preguntas frecuentes. Si clicamos en normas detalladas, vamos a obtener mucha más información acerca de este Launchpad. Por ejemplo, tenemos el periodo de participación que va desde el día 4 de diciembre hasta el próximo día 5, aunque realmente ya ha empezado porque ya están contabilizando los tokens BMX que tengamos en nuestra billetera spot. Pero bueno, en cualquier caso nos indica los días claves que son el 4 y el 5. A continuación tenemos la hora de listado, se va a listar el próximo día 7 de diciembre a las 4 pm UTC. Esto será el próximo día 7 de diciembre a las 5 de la tarde hora de España, ¿vale? De esto debes verificarlo en tu país ya que irá cambiando en función de donde estés residiendo. La oferta total que tenemos es la que ya hemos indicado anteriormente, 1.322.000. El límite máximo por usuario es de 3 entradas, de 3 tickets como hemos indicado también. Y nos dice que como requisitos debes completar tu CAIC antes del 3 de diciembre para poder participar. Esto es totalmente opcional. Si quieres utilizar Bitmark sin pasar tu CAIC lo puedes hacer, pero para poder participar en este Launchpad o en otras promociones que vamos a traer, debes pasar el CAIC. Esto ya lo dejo a la elección de cada uno. La moneda de suscripción será el USDT, ¿vale? Con la cual compraremos estos tokens. Y aquí abajo tenemos las reglas de la plataforma de lanzamiento. Paso 1, tenemos el periodo de calificación. Empezará el día 3 de diciembre hasta el próximo día 4. Paso número 2, periodo de participación. Esto es dentro del día 4 y día 5. Nos dice que una vez que los usuarios hayan obtenido el billete de lotería, podrán utilizarlo para participar en la lotería. Este trozo la verdad es que no está muy bien traducido, pero bueno, en cualquier caso es fácil de entender ya que tenemos este periodo de participación en el cual, por ejemplo, nos habrán tocado 3 tickets. Vamos a poner este ejemplo y debemos tener, pues en este caso serían los 300 USDT para poder comprar los 3, pero no nos ha tocado todavía, ¿vale? Nos tocará en el periodo de cálculo y será en este punto cuando, por ejemplo, a lo mejor teníamos 3 en el periodo número 2, pero finalmente en el periodo de cálculo, como hay mucha gente participando y demás, únicamente nos asignan 1. Nosotros intentaremos comprar los 3 en el caso de que tengamos los 3, pero es posible que en el paso número 3, que es el periodo de cálculo, el sistema calculará y finalizará la lista de ganadores. Aquí será cuando sepamos exactamente cuántos tickets tenemos. Vale, ya por último, el paso número 4, ya que el 3 ha quedado explicado, es un anuncio y actualización de la distribución. El próximo día 6 será cuando nos distribuirán ya los tokens. Nos dice que al finalizar el paso 3 se realizará el anuncio de Bitmark, deducirá los activos correspondientes y desbloqueará el resto, es decir, los tokens USDT que tengamos para poder comprar estos tokens, se los quedará y automáticamente tendremos los tokens Pi. La distribución del token se completará dentro de las 24 horas. Aquí tenemos también cómo calcular el límite máximo y nos dice que los usuarios calificados pueden tener múltiples boletos para participar en la actividad. El número de entradas está sujeto a la medida de tenencias de BMX de dos días antes del periodo de participación, ya que nos irán haciendo capturas del balance que nosotros tengamos de tokens BMX en nuestra billetera de spot. Durante estos días, por ejemplo, podríamos ir comprando recurrentemente tokens BMX para de esta forma ir calificando cada vez más y más. En cualquier caso, aquí abajo del todo, tenemos aquí también unas tenencias promedio de BMX en dos días. Si tenemos entre 0 y 50 tokens BMX, nos asignarían un boleto o al menos así está predefinido. Si tenemos entre 50 y 100 tokens BMX, nos asignarían dos. Y por último, si tenemos más de 100, tendremos la oportunidad de llevarnos los tres. En cualquier caso, aquí abajo también tienes una guía de usuario de la plataforma de Launchpad. Vamos a abrirla para mostrarla. La tenemos por aquí y nos explica qué es el Launchpad de Bitmark, cómo calcular el promedio de las tenencias de BMX en dos días y mucha más información muy interesante para poder entender mejor cómo funcionan los Launchpad. Como siempre digo, si tienes dudas, sugerencias o cualquier tipo de inquietud, por favor, hazmelo saber abajo en la caja de comentarios, ya que leemos y respondemos a todos y cada uno de ellos. Y también tienes nuestro canal y grupo de Telegram en el cual toda la comunidad nos vamos ayudando unos a otros a resolver cualquier tipo de duda que nos vaya surgiendo. En cualquier caso, ahora mismo no podemos hacer mucho más. Tenemos que ir esperando para el periodo de calificación, participación y demás. Simplemente es ir siguiendo las indicaciones que nos vaya dando, será darle a un botón y poco más. Lo que sí podemos hacer de momento es irnos a operar para comprar el token BMX para explicarte cómo funciona, ya que si tenemos este token en nuestra billetera Spot, vamos a tener más oportunidades de poder participar en este Launchpad. Abrimos la opción de Trade. Dentro de Trade tenemos Spot y a continuación vamos a buscar el token BMX. Yo tengo algo de USDT para poder explicarte cómo se puede comprar, aunque realmente es súper fácil. Supongo que si ya has utilizado Binance o cualquier otro exchange, no creo que tengas ningún tipo de dificultad. Aquí tenemos la gráfica y en este caso voy a comprar a mercado con el token USDT, con el par USDT. Vamos a comprar una pequeña cantidad con la cual ya podríamos participar. Vamos a ver en el límite para ver qué cantidad compraríamos. Y habíamos dicho que el mínimo para poder participar era tener un mínimo de 50 tokens BMX. Esto actualmente son 7.75 USDT. La verdad que puedes participar desde 7 dólares y medio aproximadamente. En este caso voy a comprar un poco más para tratar de tener más oportunidades. Vamos a comprar 100 tokens, aunque ya tengo algunos en mi billetera de Spot. Vamos a darle a comprar BMX y aquí tenemos la orden. Directamente cuando llegue a este precio se ejecutará y tendremos los tokens en nuestra billetera. Si no quieres esperar porque quieres tener ya los tokens, le das a mercado, en esta opción de mercado, introduces la cantidad en dólares que tú quieras. Vamos a darle a 7,15 por ejemplo. Le damos a comprar y listo, ya tenemos los tokens en nuestra billetera. Vamos a irnos a activos dentro de la billetera de Spot para comprobar que aquí los tenemos. Y efectivamente aquí tenemos 546, ya que anteriormente tenía unos cuantos y seguramente durante estos días iré comprando un poco más si veo que el precio se va debilitando y demás. Ya que de esta forma tendré más oportunidades de poder participar dentro del Launchpad. De todos modos, recuerda que aunque estés participando únicamente teniendo 50 tokens BMX, vas a necesitar en tu billetera Spot también un mínimo de 100 USDT, ya que el intercambio no se va a hacer con tokens BMX, sino que se va a hacer con USDT por el token B. Por lo tanto, si te toca uno de estos tickets y luego no tienes saldo para poder intercambiarlo por los tokens, no vas a poder participar. Por lo tanto, tenlo en cuenta. Yo ahora mismo tengo 63 dólares únicamente. Lo tengo en cuenta para depositar más fondos y de esta forma poder participar si me toca uno de estos tickets. En cualquier caso, si no tienes cuenta, tal y como te estábamos diciendo al principio del vídeo, tienes un montón de opciones para ganar todo tipo de criptomonedas gratis si la creas con nuestro link. Y encima, si vas a participar, que vas a depositar estos 100 dólares y luego encima vas a hacer intercambios por BMX o por cualquier otra criptomoneda, te puedes llevar dentro de la opción de más. Tenemos aquí el centro de recompensas. Aquí puedes ver la lista que tenemos de distintas recompensas, ya que, por ejemplo, por hacer tu primera compra de Fiat, 100 dólares, la cantidad que necesitas para poder comprar los tokens B, te puedes llevar hasta 800 dólares. Tenemos aquí recompensas por operar en futuros, otras recompensas por, por ejemplo, suscribirte a ahorros fijos por primera vez, NFTs de recompensas y un montón de cosas súper interesantes para llevarte todo tipo de criptomonedas totalmente gratis. Te recomiendo que le des un vistazo al vídeo que te hemos comentado anteriormente porque aquí está todo explicado paso a paso. Así que bien, pasemos al segundo Launchpad. En esta ocasión es el Launchpad de BigHero, una plataforma de lanzamiento de nuevos proyectos, la cual está alojada en la red de MultiverseX y también en BNB. Hacemos un poco de scroll y en la home principal ya tenemos aquí el proyecto de Globes, nos dice que está activo actualmente y si clicamos sobre él nos va a mostrar más información acerca de la participación de este Launchpad. A diferencia del Launchpad de Bitmark que hemos visto anteriormente, en esta ocasión tenemos que conectarnos con nuestra billetera MultiverseX a esta plataforma de BigHero. Esto es algo muy parecido a Metamask, por ejemplo, es lo que llamamos Web3. Directamente con nuestra billetera nos conectaremos a la página web, aquí tenemos la pestaña de conectarse y a continuación a través del token de MultiverseX y también el token BAT, que es el token nativo de BigHero, vamos a poder participar dentro de este Launchpad cumpliendo unas condiciones. Así que bien, vayamos por pasos. Lo primero que vas a necesitar es una billetera de MultiverseX para poder conectarte a la app de BigHero y de esta forma poder participar en el Launchpad. Para crear la cuenta, como siempre, te dejaré el link abajo en la descripción del vídeo para que vayas a una fuente oficial. Sabes que esto no va a tener virus ni va a tener absolutamente ningún tipo de problema y aquí tenemos dos opciones, para crear una nueva o para utilizar una que ya tengamos. Realmente el funcionamiento para crearla es muy fácil, muy similar a cualquier otra billetera, pero en cualquier caso, si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, hace unas horas hemos subido este vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear una billetera en MultiverseX de forma súper detallada. La verdad es muy fácil, pero si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Una vez tengamos nuestra billetera creada, ya podremos conectarnos a la app de BigHero. Para ello, en la parte superior derecha tenemos este botón de conectar. Nos va a preguntar qué billetera queremos utilizar, ya que nos da diferentes opciones. Tenemos, por ejemplo, la aplicación para nuestro smartphone, Ledger, etcétera. Tenemos diferentes opciones. En mi caso, estoy utilizando MultiverseX Web Wallet. Me parece bastante interesante porque me gusta manejarme directamente desde los navegadores. Me parece mucho más cómodo que en los teléfonos, pero bueno, esto ya es opcional 100%. Simplemente vamos a conectar con nuestra clave. La tengo ya por aquí preparada. Ponemos nuestro password y accedemos a nuestra billetera y le damos Access Wallet. Bien, en este momento ya estamos conectados. Aquí tenemos nuestra dirección de billetera, unos puntos que ahora veremos cómo funcionan, registrar nuestro email, también el KIC. Tenemos que hacerlo para poder participar en este Launchpad, aunque como siempre esto es opcional. Yo lo voy a hacer porque me parece bastante interesante este Launchpad de Vigiro, ya que van a venir otros proyectos en los cuales también tendremos oportunidades muy buenas. Bueno, en cualquier caso, vayamos por partes. Vamos a ver las instrucciones detalladas y lo que vamos a hacer es traducirlo al español para que sea todo mucho más fácil. Empezando por el registro, tenemos desde el 24 de noviembre hasta el próximo día 2 de diciembre para poder registrarnos y realizar nuestro KIC. En el 3 de diciembre nos dice procesamiento de KIC. Supongo que esto significa que es el día máximo que tenemos para pasar el KIC si queremos participar. El día 4 de diciembre podremos comprar los billetes de lotería. El 7 de diciembre se anunciarán a los ganadores. Y por último, el mismo día 7 a las 16 UTC, los participantes reclamarán tokens B-Eggland por los boletos ganadores. La venta pública tendrá el 100% liberado en TGE. Aquí abajo tenemos también los pasos de forma muy fácil. Realmente son simplemente cuatro pasos, no tiene mucha dificultad. Y aquí tenemos esta pestaña de guía y normas y nos dice que la venta será basada en lotería. Es parecido al de BitMart, ya que no nos garantizamos llevarnos estos tokens de forma oficial. Primero tenemos que ganar la lotería, pero bueno, en cualquier caso, tenemos oportunidades de que nos toque y podamos participar. Aquí tenemos toda la información de este listing, en este Launchpad. Básicamente la información del token es la misma que hemos visto antes. Lo que sí que cambia es la distribución que van a hacer en este Launchpad, que es un total de 800.000 tokens B, es un 0,128% del total del supply. También el precio va a ser exactamente igual que en BitMart, que tenemos aquí 0,062, 6 céntimos de dólar. Pero en este caso, si nos toca uno de estos tickets, únicamente nos va a costar 25 USD, 25 dólares. Evidentemente la cantidad de tokens que nos van a dar va a ser inferior que la que estamos recibiendo en BitMart, pero también estamos comprando una cuarta parte, ya que allí el mínimo eran 100 dólares. En este caso serían 400 tokens B por 25 dólares. Prácticamente es igual, pero tenemos 2.000 tickets, lo cual significa que habrá más oportunidades, estará más repartido equitativamente entre todas las personas que estén participando. En cualquier caso, si tenemos los tickets ganadores, en este caso se intercambiará directamente por la criptomoneda EGLD, la Multiverse X. Aquí nos lo dice únicamente esta moneda. Tenemos más información, muy importante, ya que para poder optar a recibir estos tickets, debemos hacer staking con la criptomoneda nativa del exchange de Big Hero. Esta la tenemos aquí en CoinMarketCap, es la BH Network y esto es completamente normal, al igual que hemos visto que la BMX dentro del exchange de BitMart es necesaria para que nos midan nuestro promedio durante estos días mediante capturas y demás. En este caso ocurre lo mismo, pero el sistema que tienen es a través de puntos. Básicamente debemos hacer staking con los tokens BAT para que nos den estos puntos para posteriormente tratar de calificar y ganar estas loterías para poder participar. Vamos a ir paso por paso, empecemos verificando nuestro correo electrónico y nuestro KIC. Para ello vamos aquí a la pestaña de mi cuenta y aquí dentro tenemos toda la información de nuestra cuenta. Empecemos por el correo electrónico, vamos a darle a registrarse, en este campo pegamos nuestro correo y le damos a enviar. Nos llega este mail para que confirmemos, le damos a click here y nos dan la bienvenida a bordo. Vayamos al punto número 2 que es verificar nuestro KIC. Vamos a darle a Start KIC y básicamente debemos hacer una foto de nuestra cara. Tenemos que compartir también nuestro ID, básicamente nuestro DNI o nuestro pasaporte. Así que bien, ya he realizado la verificación de KIC pero está bajo revisión, me va a tocar esperar unas 24 horas, pero en cualquier caso no hay ningún tipo de problema ya que todavía tenemos tiempo para poder participar. Si volvemos a la opción de globes, aquí abajo nos indica que tenemos de plazo hasta el 2 de diciembre para poder pasar el KIC. Y una vez tengamos nuestro KIC aprobado, lo que tenemos que hacer es ir a la opción de Get Points para poder conseguir estos puntos haciendo staking con la criptomoneda BAT. Esta criptomoneda es el token nativo de Big Hero. Lo tenemos aquí en CoinMarketCap y si vamos a mercados, lo tenemos disponible tanto en BitGet como en un exchange descentralizado del propio ecosistema de MultiverseX. Para participar en el Launchpad como hemos dicho necesitamos hacer staking y vamos a recibir estos puntos en función de la cantidad y del tiempo que hagamos staking con nuestros tokens BAT. Por ejemplo, si hacemos staking con 1500 tokens BAT durante 6 meses vamos a estar recibiendo un punto. El punto nos lo van a dar automáticamente en el momento que pongamos los tokens a hacer staking pero los tokens se van a quedar bloqueados durante 6 meses. Ocurre lo mismo pero baja un poco la cantidad de tokens que tenemos que hacer staking ya que en este caso serían 1250 tokens BAT pero la cantidad de tiempo sería el doble serían 12 meses los cuales tendríamos que tener estos tokens bloqueados. Por último tenemos que con únicamente 750 tokens nos van a dar un punto pero en esta ocasión sí que debe estar durante 18 meses. Esto ya depende de cada uno yo creo que voy a bloquear los 3000 que tengo durante 6 meses para de esta forma poder tener un par de puntos y a lo mejor tengo más oportunidades de llevarme estos tickets de lotería para poder participar en el Launchpad. Realmente el precio de estos 1500 dólares no es muy elevado son 20 dólares y vamos a coinmarketcap nuevamente. Aquí abajo tenemos la calculadora hemos introducido 1500 tokens BAT y como te digo equivalen a 20 dólares por lo tanto la puerta de entrada realmente no es muy elevada prácticamente podemos participar todos sin ningún tipo de problema. Los exchanges en los cuales podemos comprar o vender estos tokens son BitGet si no tienes cuenta te dejamos un link abajo en la descripción del vídeo para que la crees es el exchange en el cual hay más negociación y por otro lado tenemos el X-Exchange que es dentro del propio ecosistema de MultiverseX aquí tenemos el exchange vamos a ir directamente a la opción de swap este exchange funciona conectando nuestra billetera muy parecido a Metamask y a continuación aquí podemos ya hacer el swap con el token que nosotros queramos por el que nosotros también queramos es así de sencillo simplemente introduces la cantidad por ejemplo vamos a seleccionar el token BAT a continuación seleccionamos máxima cantidad y le daríamos a swap yo no lo voy a hacer porque ya tengo unos cuantos tokens pero es así de sencillo también los puedes comprar en el exchange de BitGet y una vez tengas los tokens aquí tenemos nuestra billetera Multiverse Wallet a través del navegador aquí tenemos nuestro dashboard con toda la información de transacciones y demás y aquí tienes tu dirección tanto la alfanumérica como también este QR para mandarte los tokens simplemente lo copias y desde BitGet te mandas los fondos en el caso de que no tengas también el token de EGLD ya que si nos tocan los billetes de lotería dentro del Launchpad se va a intercambiar posteriormente por el token de EGLD esto está explicado también en el vídeo que te hemos comentado anteriormente de cómo crear una billetera en Multiverse X pero en esta ocasión tienes muchas opciones para comprar el token vamos a mercados y aquí dentro puedes ver que tenemos Binance, Kucoin, Kraken, Coinbase, etcétera tienen un mogollón de páginas por lo tanto seguro que lo encuentras en múltiples exchange ya sean centralizados o descentralizados tienes múltiples opciones en cualquier caso si tienes cualquier tipo de duda o cualquier sugerencia házmelo saber abajo en la caja de comentarios estaremos actualizando también esta información cuando tengamos nuestro KIC aprobado y cuando llegue el día todo esto lo veremos a través de nuestro canal y grupo de Telegram ya que por allí iremos hablando con toda la comunidad y ayudando a resolver cualquier tipo de duda que vaya surgiendo poco más que añadir de momento lo vamos a dejar en este punto si te ha gustado esta información te animo muchísimo a que te dejes un buen like y te suscribas de verdad que no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!